La canción ganadora es... Una canción no es suficiente. El autor Jesús Morares. El país México. ¡Invertele! ¡Amane! Hace entrega de este premio el presidente de la organización de la televisión iberoamericana, don Guillermo Calleo. Él viene acompañado por el honorable alcalde de la ciudad de Miami, don Javier Suárez. Un aplauso para Nave y también para el autor. Hay que decir que por primera vez hay un premio de 20.000 dólares que se reparte 60% del autor y 40% la intérprete. ¿Me imagino que está contenta? ¡Feliz! ¡Feliz! Aquí están para entregarles los premios. Muy bien. Don Guillermo Cañedo y don Javier Suárez, alcalde de Miami, hacen entrega de este premio. A la intérprete y al compositor de la canción triunfadora. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!